En este tutorial vamos a ver como cambiar el color de letra de un botón en HTML Bueno voy a abrir mi editor de Visual Studio Code Yo voy a usar este editor, si ustedes quieren usar otro editor no hay ningún problema Es exactamente lo mismo excepto por algún plugin que voy a instalar pero no es necesario Y bueno para aquellos que quieran instalar Visual Studio Code pueden venir aquí a la página oficial Entran, descargan e instalan como cualquier programa de Windows La ventaja es que es gratuito, es ligero y pueden instalar muchísimos plugins Bien voy a crear una carpeta, esta carpeta la voy a nombrar como página Nada más para tener mi código ordenado, mis archivos Arrastro hacia mi editor, espero unos segundos Cierro los mensajes que me van apareciendo y aquí voy a crear un archivo index.html Que sería mi archivo raíz Se recomienda que se llame index.html siempre el archivo raíz Porque de esa manera es como nosotros identificamos que sería el archivo raíz De acuerdo Una vez que ya creamos nuestro archivo voy a poner HTML Puede ver que el editor ya me pone estas tres opciones Vamos a darle en el del medio y ya me hace una estructura básica de un archivo HTML5 De acuerdo, aquí voy a poner este de nombre botón Esto es solamente un ejemplo, ustedes pueden nombrarlo como gusten Como gusten, una vez hecho esto, bueno Vamos a instalar un plugin Este plugin es opcional, aquí van a venir extensions Si gustan lo pueden instalar, si no o no, solamente se los recomiendo Porque de esta manera agilizamos lo que sería el desarrollo Lo instalan, dan aquí install Esperan unos segundos Y les deben de aparecer estas dos opciones En, en, aquí directamente cuando aprietan clic derecho y el ratón OpenWinLiveServer y StopLiveServer Para que nos va a servir esto Les comento que es para agilizar el desarrollo Porque nosotros cada vez que vamos haciendo un cambio Por ejemplo, si ponemos HolaMundo Guardamos Se van viendo los cambios, de acuerdo Se van viendo los cambios Entonces, eso ayuda muchísimo Para no tener que estar recargando la página Pero si están en otro editor o no quisieron instalar el plugin Simplemente vienen aquí Le dan doble clic Lo abren y bueno, nada más recargan en sus En su navegador Cada vez que van haciendo el cambio Ok, una vez hecho esto Bueno, vamos a crear lo que sería un botón Este botón va a decir Enviar, nada más de ejemplo Y pueden ver aquí como ya está el botón De acuerdo, vamos a crear una clase Esta clase la voy a nombrar como btn1 Usted la puede nombrar como gusten Es solamente para que nosotros pongamos el ejemplo Voy a crear un archivo independiente de estilos Voy a poner style.css Y aquí voy a vincular mi archivo Para poder aplicar estilos Voy a poner link Y pongo lo que sería style.css Y listo, con eso ya está vinculado mi archivo Con eso ya está vinculado mi archivo Vengo aquí Pego mi clase O escribo mi clase Y listo Como nosotros cambiamos el estilo de un botón Más que nada el color de la letra Pues simplemente con esta propiedad color Y aquí ponemos El color que necesitemos Como pueden observar Aquí el color ya cambió el de la letra Y aquí es cuestión de que hagamos Font size No sé, 25 píxeles No sé si lo quieren en mayúsculas Text transform Upper case Si quieren por ejemplo Que el background del botón este No sé, del color aqua Border Que tenga 0 Que tenga un padding Unos 15 píxeles Y listo Así es como nosotros cambiamos El color de la letra En lo que sería un botón En lo que sería en HTML Pero también nosotros Por ejemplo Podemos tener un botón de tipo Por ejemplo Un tipo enlace Vamos a poner enviar Vamos a hacer un salto de línea Bien Y aquí bueno Podremos inclusive copiar la misma clase Y convertir Eso voy a poner dos saltos de líneas Con VR Y con eso pueden observar Como Mi botón Y pueden ver Como lo convertí A un tipo botón Pero pues ya aquí Por ejemplo Los normalmente Los que son los tipo enlaces Voy a ponerlo aquí como dos Normalmente los que son De tipo enlace Pues Son de tipo texto Entonces es importante Convertirlo a block Para poder aplicar margins Y esto como se hace Pues simplemente se hace Poniendo display Block Ahí pueden ver Como va a abarcar Toda la página Si solamente quieren Que abarque lo que es el padding Ponemos inline Block Y listo Pueden ver que ya Está respetando mejor Los espacios Porque ya lo convertimos A inline block O a block Y con eso Pueden aplicar Paddings Y margins De acuerdo Si ya nosotros Ponemos un margin Top De unos 15 píxeles Se va a poner De acuerdo Se va a respetar Y va a poner los 15 píxeles Si nosotros No ponemos ese display Block Ven como Aunque pongamos margin Pues no nos ayuda Y no se pone El margin top Es un consejo Que les doy Entonces Si van a usar Un tipo enlace Y convertirlo a botón Es importante Poner display Inline block Para poder aplicar Margins Y bueno Así es como Nosotros cambiamos El tamaño de la letra Lo que hace Que se cambie La letra El tamaño O perdón El color de la letra Es esta propiedad Color De acuerdo También vamos a tener Otros que son De tipo input Aquí voy a copiar Estos ver Para darle Un poco de espacio Y normalmente Estos inputs También los podemos Convertir a botón Con tiempo submit Y estos normalmente Siempre van En formularios De acuerdo Aquí podemos poner El value Y podemos poner Enviar Y pueden ver Como ya lo convertimos Un botón Como nosotros Podemos hacer Lo mismo Y darle Los mismos estilos Pues lo mismo Incluso podemos copiar Esta clase Y pegarle en este Y van a ver Como toma igual Las mismas propiedades El value Y toda esa parte Y se cambia Igual Por medio De este color Ok La propiedad color Hace que se cambie El color de la letra Entonces Estos son los tipos De botones Más bien Estos son como Nosotros Cambiamos el tipo De letra En un botón Pueden ver Que puede ser Un botón Con la clase Botón Puede ser Un enlace Convertirlo Como un botón O puede ser Un input Y de igual forma Convertir Y darle Los estilos De un botón De acuerdo Es la manera Más sencilla Entonces Espero les haya servido No se olviden Suscribir al canal Eso me apoya Muchísimo Para seguir Haciendo más videos Y recuerden Entonces Siempre poner Lo que sería Clases Si quieren modificar El tipo O el diseño Del botón Entonces Gracias por ver el video No se olviden Suscribir al canal Bye Bye